Ok, vamos a hacer fotos, papá, ok, con la cámara nueva y vamos a hacer fotos con nosotros. Ok, vamos a hacer fotos con nosotros, gracias. A un pequeño filme, vamos a hacer fotos con nosotros, vamos a hacer fotos con nosotros. Ok, la pregunta es, ¿es que realmente, si no nos vamos a hacer fotos con nosotros, no nos vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a ver, o bien nos sentimos realmente. Como si, o bien no, o bien no, o bien si no, o bien, o bien, que no, que no, es para que si no, si no tengo algo con el video, si no tengo algo así, o bien, o bien, o bien, nos vamos a hablar, si no tienen algo de la vida. para el pueblo sepas que son papas y avek a femenino que pases en marcha en samarro muet yo el asesio de la paveta si uvle si uba lima fácil sosie chua paul que no chas y miser so absoluto conviad eso chas en tu a tibis y en su teléfono para la embajada o si se No, no, no. 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 No, no.